La Semana Santa junto con la Navidad son las principales fiestas de la tradición cristiana. Y es que se nos da muy bien eso de celebrar la muerte y el nacimiento de nuestros héroes y personajes importantes. Es una tendencia muy arraigada en la humanidad. Sin embargo, el nacimiento y la muerte suelen ser actos involuntarios. El mérito de los protagonistas de las epopeyas es lo que hicieron en vida después de nacidos y el legado que dejaron después de muertos. El caso de Jesús es diferente. Dios se hizo hombre y murió crucificado por decisión propia. Pero esas no fueron sus principales proezas. Jesús hizo algo que nadie ha podido hacer con lo que demostró su esencia divina. Venció a la muerte. La resurrección fue la culminación de su intervención en el mundo, la prueba de su origen celestial. Pero durante su vida hizo milagros y compartió sabias enseñanzas. El sermón de la montaña, registrado por Mateo, creo que contiene los principales mensajes que Jesús vino a transmitir al mundo. Además del anuncio a la multitud de las famosas benaventuranzas, de la enseñanza del Padre Nuestro o la presentación de la útil regla de oro, hay otras menciones muy relevantes y profundas. En ese discurso, Jesús rompe con el Dios del Antiguo Testamento, ese llave insensible al que solo le importa el cumplimiento de los mandamientos dados a Moisés, la realización de sacrificios y que prefiere a ciertos asentamientos humanos, al resto los trata como enemigos. Jesús nos presenta a un Dios universal y bondadoso, que prefiere nuestra felicidad que las formalidades ortodoxas. Un Dios amoroso que nos culmina a disfrutar el presente y a no agobiarnos por un futuro incierto. A dejar de preocuparnos por las cosas materiales, esas llegarán por añadidura si se actúa correctamente. Más allá del natalicio, la muerte o la resurrección de Jesús, celebremos sus enseñanzas. Sobre todo el sermón de la montaña, ahí está la clave para vivir con alegría, ahí está la clave para ser mejores personas. Que esta semana de Pascua sea de reflexión y bendiciones para todos. Te saluda tu amigo Enrique Martínez, que tengas un excelente día.